Hembra mejorada Perú Con sus 5 crías Acá hay 4 Acá están las 5 criitas Hembra de mires 4 y 5 crías Tapa Andi no vamos a peor El chalito Chocito Tanca Gran Cajamero, Agosto del 15 Mejorada Perú Lo rojo con blanco fojado Con sus 4 crías Tiene un día o dos días de nacidos Tiene un chocito y panca porque tiene bastante leche Gran Cajamero, Agosto del 15 Mejorada Perú Amantando sus crías 4 crías Tiene un día y medio de nacida La roja con blanco fojado La roja con blanco fojado La roja con blanco fojado Escrita la hembrita Escrita la hembrita Blanca con roja también Gran Cajamero, Agosto del 15 Hembra mejorada Cruce Inti con Perú Con sus 4 crías Papay Inti Consumiendo Chocito y panca Queda de Agosto del 2015 Recién tienen un día Aquí están las criitas Aquí están las 4 y medio de atrás Hembra mejorada Andina Son sus 4 crías Recién tienen un día De nacido Se me doy un poco de aquí Y la roja con chocito Pero hay bastante leche Acá están sus 4 crías Papay Inti Papay Inti Andina Gran Cajamero, Agosto del 2015 Hembra mejorada Perú Amamantando sus 4 días Tiene nacido Agosto del 2015 Provence Hembra mejorada Cruce Perú con Inti Amamantando A sus 4 crías